Sí, hoy estamos, si se quiere, en un momento previo al financiamiento. Hoy lo que nos dimos fue la tarea de poder reunir a distintos jefes comunales de la provincia de Santa Fe, a algunos intendentes también que se están acercando, para poner en común sus proyectos, poder trabajar sobre esos proyectos y decidir y definir qué se podría financiar. Vinieron con diferentes opciones, diferentes propuestas, las cuales se evalúan, las cuales se les va a generar una devolución para que ellos puedan seguir trabajando sobre eso y a partir de ahí ver cuándo se podría hacer este tipo de financiamiento. Nos hemos encontrado con la grata sorpresa de que todos los municipios que han venido han traído una propuesta, han venido con sus equipos, han trabajado sobre lo que les habíamos pedido previamente en una reunión que tuvimos en Buenos Aires. Así que la verdad que es una jornada fructífera. En tu caso, que sos el referente, digamos, de la región Centro Cuyo, imagino que también un poco esto de nuclear, de que las autoridades lleguen a localidades pequeñas, como hoy San Agustín, eso es importante también, ¿no? Para los jefes comunales, del hecho de decir, bueno, no hay que ir siempre a golpear la puerta de los ministerios a Buenos Aires, sino que también los equipos, digamos, de los ministros puedan llegar a las localidades. Nuestro ministro Rogelio Frigerio y el presidente Mauricio Macri nos pide que tenemos que estar cerca de la realidad. Y parte de estar cerca de la realidad es poder venir y corrernos un poco de la lógica que tiene el trabajo en la oficina. Hay que hacerlo, pero muchas veces uno termina perdiendo de vista lo que sucede y, bueno, a partir de ese pedido que se nos hace puntual, es que nosotros nos acercamos. Nos interesa ir de vuelta acá porque nosotros también conocemos realidades de localidades. Si bien San Agustín en particular la conocemos porque ya hemos financiado todo lo que fue la refacción de la plaza principal desde Hábitat, hay localidades y comunas que no conocemos y que es bueno que ellos nos puedan contar cuál es su realidad y a partir de esa realidad nosotros hacerles una propuesta porque esto lo que se está intentando hacer hoy es trabajar en consenso, ¿no es cierto? Que les sirva tanto al municipio como a nosotros desde la Nación. Los aportes que se envían para este tipo de proyectos para la obra, digamos, se le envían a las comunas y las comunas no lo tienen que devolver, sino que es un dinero que se aporta para las obras, ¿no? Es un dinero que se aporta desde la Nación, sin reintegro. Lo que sí también estamos buscando con esto es que haya algún tipo de aporte por parte del municipio, en el sentido de si pueden aportar mano de obra, si pueden aportar alguna máquina la cual nos facilite el trabajo. Sí estamos buscando que no solo sea un aporte de la Nación, sino también que desde los propios municipios se comprometan con algo. No necesariamente tiene que ser dinero, sino más bien puede ser mano de obra, puede ser alguna máquina, puede ser, o sea, aprovechar los recursos con los que ellos cuentan para que se puedan poner en la obra y que la obra se termine mucho más rápido, sea más barata y con la misma eficiencia con la que buscamos trabajar.